Una locura, la verdad que una locura. Discúlpenme los nervios y bueno, está el momento espantoso porque la verdad que uno nunca lo espera. Siempre escucha que robaron en otro lado y nunca lo esperas en tu comercio ni que te pase algo, pero la verdad que espantoso. ¿Cómo se dieron los hechos? No, mirá, fue todo rápido porque yo estaba descargando unas cosas de la camioneta ahí y entré y salí. Cuando voy a entrar de vuelta siento el ruido, un disparo y un grito impresionante de adentro y quedé como paralizado y veo a una persona que salió corriendo ahí con un arma en la mano y otro lo esperaban en una moto ahí y bueno, me metí para adentro y pensé que había matado a alguien, digo, la verdad. Pensé que me había matado una de las muchachas que trabaja y no la encontraba por ningún lado y le gritaba y estaban en el fondo, allá se habían encerrado todas. Era tarde, una cosa que yo no se puede creer. La verdad que no se puede creer. Ahora estamos mirando las cámaras ahí, un disparo sin ningún propósito de nada, sin nada. Porque ni el chiquirín quiso meterse ni nada. El tipo entró, apuntó, disparó y después robó. Una desgracia, una desgracia. Sin palabras, sin palabras estoy. La verdad sin palabras. ¿Encapuchado y el casco? Encapuchado y con una, no sé, un antifada en la cara, no sé qué era lo que llevaba. No puedo entender cómo el tipo puede tirar un tiro. Porque uno no está preparado para esto. Pero siempre que escucha, que pasa cerca, uno lo más que le encarga a las chiquirinas que están ahí todo el día traburando, que si vienen a robar que se lleven todo lo que quieran. No se van a resistir. Pero venir así, tirar un tiro que puede matar una persona, porque sí, porque por dos pesos. ¿Tenés idea del monto, del dinero que se llevaron? No, todavía no hemos sacado bien ahí, pero creo que no sé si, no sé cuánta plata llevaron. Lo único que llevaron fue plata, pero no sé cuánto. ¿Empujó a la cajera y sacó el dinero de la cajera? Sacó a la cajera, claro. Después que tira el tiro, saca la cajera del lugar y la muchacha se va corriendo al fondo y está ahí, se llevó la plata ahí. Esta no es la primera vez que te roban, Diego, ¿no? No, Brian, vos sabés bien, no sé, las veces porque no la llevo contada, pero de esta modalidad la primera vez, sí. Y te puedo asegurar que si me pasa a llegar a pasar, no sé qué voy a hacer, mirá, te digo así la verdad. Si me hablas ahora, digo, que se prenda fuego todo y no sé, me voy a trabajar otra cosa. Porque no puede ser que estés laburando todito el día, las chiquilinas estén laburando todo el día, y venga un enfermo mental de esto, consumido por la droga, y te mate porque sí, pero porque sí, sin ningún tipo de motivo. No sé, no encuentro explicación en nada, en nada.